Hola a todos, hola Steven. Hola chicos, hola Inara, ¿cómo estás? Muy cansada. Muy cansada y en un lugar nuevo, ¿no? En una biblioteca de francés, de francesa. ¡Francés! ¡Francés! ¡Sú! ¡Francés! ¡Súper! Ya que así está, ¡doma! Como siempre. Hoy vamos a continuar con el EG. Para las Rams, EG. Un espacio de mi texto que tiene. El texto que se llama Camaz, el autobús autónomo del mundial de Rusia. Camaz, por lo que ya sabemos, ¿qué es Camaz? El autobús autónomo del mundial de Rusia. ¿Vale? Camaz, por lo que ya sabemos, ¿qué es Camaz? Y dar un propósito en el texto. Nosotros necesitan ponerse el correcto de T4. Chicos, escucha. Para los que no se vean nuestros videos, ¡sabemos un video! ¡Dalele! ¡Suscríbete al video! ¡Nosotros! ¡Nosotros, por lo que más gente tiene que tener el espacio de los ispano! ¡Suscríbete al español! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ reviewing tus comentarios. ¡Todos esos comentarios. cuando no habrá mucho conocimiento de español en cualquier país. Por lo tanto, nuestros maestros, todos los maestros son tan divertidos como Steven. ¿Recuerdan que el español es divertido, la cultura es divertida? Incluso en los testes de EG hablamos de muchos senadores en el pasado. Sí. Yo todavía me aprecio. Bueno, entonces vamos. Las compañías de automóviles son conscientes de que no basta con hacer avances en el sector. Automóviles y compañías asocian que недoстаточно hacer prerif en este sector. También hay que encontrar un escaparate lo suficientemente bueno para demostrarle al mundo de lo que son capaces. También deben tener una buena ventana para mostrarle a qué es posible. Puede haber uno con... Aquí hay un propósito. ¿Vale? ¿Tienes un propósito? ¿Tienes un propósito? ¿Vale? ¿Tienes un propósito? ¿Tienes un propósito por ese el mundial de Rusia? ¿Puedo haber uno con... ¿Lo con el mundial de Rusia? ¿Puedo haber uno con... más más puede haber uno más exacto puede haber uno con más atención das bolshe muy bien difícilmente y por eso jamás ha elegido ese propósito escenario escenario escena cena guión es libretto y procenio es procenium no sé si estos rusos no sé, no sé, escenario es escenario, ¿no? escenario es lugar donde se presentan, donde se presentan escena es parte de la escena, no sé, no sé, qué palabras para esto en russio parte de la escena es escenario es lugar donde se presentan, como el teatro, el cine es lugar y escena es parte de la escena, lo que se presentan, lo que se presentan otra opción, lo que se presentan es escena, lo que se presentan así es una escena es pose en russio, No sé qué es lo que es. No sé. ¿Viste? Por favor, no lo agradezco. Porque algunas palabras no saben. Avance-scena. Avance-scena. En fin, aquí también están no solo los conocimientos de español, sino también los conocimientos de la cultura. El espacio es más cerca del público, la parte del teatro, la parte del teatro, que está cerca del teatro. ¿Pero las primeras? No las primeras, sino la parte del teatro, que está cerca del teatro, que está cerca del teatro. Ah, entiendo. No sé. Avance-scena es la parte de la escena, la parte de la escena, para poder acceder, la parte del teatro. Sí. Entonces tenemos escenario, el lugar, la escena, la parte del teatro, la escena, la parte del teatro, la escena, 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 y la última escena, la escena. ¿Cómo se llama? Avance-scena. Avance-scena. Vale. Entonces tenemos estas cuatro variantes. Y otra vez. Difícilmente, y por eso Kamás ha elegido ese propósito para poner en marcha su autobús autónomo. Entonces, вряд ли. Y именно, por eso Kamás выбró este para lanzar su autónomo autobús. ¿Cómo te crees? ¿Cuál es el propósito? ¿Escena? 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 Esscena es parte del teatro. ¿Escena es parte del teatro? 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 Para que no se ponga el autóbulo. ¿Escena es parte del teatro? ¿Escena es parte del teatro? ¿Escena es parte del teatro? ¿Vale? ¿Cómo te comentó? ¿Cuál es parte del teatro? ¿Aquレbasamorpharea progression del teatro? Sí, los KAMAZ. Hay una nueva máquina. Ellos se usaron para mostrarlo en el mundo. Este nuevo KAMAZ. El KAMAZ se usó para enseñar. Se usó para enseñarles. Ustedes estudiaron 5 años en Kazán. 5 años, ¿no? 5 años. ¿Tú 5 años o 6 años? 5 años. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y en realidad, en realidad, en realidad, ¿qué te gusta más en Kazán? Lo que te gusta más en Kazán. Lo que me gusta más, es que es un pequeño ciudadano. Es decir, es muy fácil de ir a cualquier lugar. Es decir, es muy fácil de ir a cualquier lugar. Es más cerca de 40 kilómetros. Es más cerca de 40 kilómetros. Es más cerca de un vehículo. Es más cerca de una línea, pero es muy rápida. El metro. Sí, sí. El metro. Es muy limpio y perfecto. Es muy delicioso. Es muy delicioso. Es muy delicioso. Es muy delicioso. ¿Oksana? El metro de México, en Kazán. Y no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. En ese momento, cuando ya llegué a Kazan, yo vi, por ejemplo, el mensaje para mí, cuando yo vi una pelada de una mujer. En realidad, las mujeres pueden ver en Kazan. Las mujeres son las palabras que no tienen nada. No es tan mucho o mucho, pero todo lo mismo. Bueno, claro que en Rusia ya sabes que Rusia es una país cristiana, ¿no? Muchas y nostancias y incluso los rossianos no pueden pensar, que como una ciudad es muy grande, que en зависимости de dónde vas, vas a tener un poco de cultura y ya se conocen. Peserbúrg muy diferente de Moscú, Crescindor muy diferente de Moscú y Peserbúrg. Hay Tatarstan, Chichén, Dengestan, Bajkiria, donde es la isla más. Y hay en Kalmykia, donde hay buddhismo, y el bosque se rompe, que todo es una país. Sí, eso es genial. El transporte, que tiene capacidad para 12 personas, realiza una ruta de solo 650 metros, que está cerrada para que no puedan propulsar personas ni animales. Vamos a ver en la ruta. El transporte, en el transporte de 12 personas, continúa en la marcha de solo 650 metros. El transporte se rompe, para que no permitan propulsar. Vamos a ver qué es el transporte. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar interferir, смещarse, invertir, interrumpir, interrumpir, interrumpir. Sí, el transporte se rompe. Sí, el transporte se rompe. Sí, ahora, ahora. Y aquí nos dicen que el transporte se rompe solo 650 metros y se rompe, que no permitan propulsar personas ni animales. Interrumpir. Interrumpir. Muy bien. Interrumpir. Bueno, ¿como ayudan con los conocimientos de conocimiento? Salud, que las propias del conocimiento de conocimiento, están y allez a ver cómo se sentir el lenguaje. yo creo que hay un уверенный B1 debe ser para cumplir como mínimo yo creo que en la uja no esperes no esperes por eso si tienes lento si tienes lento si tienes que preparar si nos ayudamos para que si nos ayudas de nuestra ayuda también no es suficiente nos obedecemos que vamos a ser muy fuerte en tonos. Cuando la gente se trata de examen, nosotros no hacemos la sugiión a nuestros amigos, porque nosotros nos damos a la vez, a nosotros mismos un poco plexigrante. Si séries decirlo, que con los grupos de занятиes, tenemos una buena posibilidad y nos intentamos, que en grupo hubiera un nivel de estudiantes. En general, para que en nuestras palabras más que una pequeña muestra de lo que puede dar de sí el autobús. Esto no es el propósito. Y vamos a ver qué es el propósito. Tenemos aunque, pero por tanto, por tanto, por mucho, por mucho, y por mucho, por mucho. Esto no es el propósito, más que el propósito que el autobús puede dar a su familia. Entonces, 10 kilómetros por hora, solo para mostrar, pero no es el propósito. Sí, sí. ¿Qué es el texto tan difícil? ¿No es el texto tan difícil? Me encanta. Me encanta. Es que es muy interesante. Es que es lo que te gusta. ¿Tienes crees? No. No es el propósito tan difícil. ¿Tienes crees? No. No es. No es. No es. ¿Aunque? No es. No es. No es. Aquí tenemos el propósito por tanto. Por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto. Entonces digamos que una pequeña nombre. No es bueno. No es. Por tanto, más que una pequeña. No es bueno. Pero no es mejor que mas que una pequeña del propósito. Aquí nos dicen que 10 kilómetros va a ir, pero no es así, es solo un pequeño dato que el autobús puede hacer. Por tanto, es así, pero es así, no es así. Aquí nos dicen que el autobús va a ir a la velocidad de 10 kilómetros, solo de 12 kilómetros. Pero no es así, es solo un pequeño dato que el autobús puede hacer. Pero no es así, no es así. No es así, no es así, no es así. Ahora entiendo. Continuamos? Continuamos, profesor. Está previsto que entre la producción en 2021, año en el que se implantará en lugares de interés como centros de exposiciones o aeropuertos, para entonces ya será capaz de alcanzar una teoría en teoría velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Entonces, planeamos, que el autobús va a comenzar a la producción en 2021. Cuando el autobús va a volver a las oportunidades como centros de exposición o aeropuertos. En este momento, el autobús va a desarrollar una velocidad más rápida hasta 110 kilómetros por hora. Bien. Bien. Bueno, chicos, ya, todo está bien. Si alguien de ustedes dice que espanse es difícil, es un poco de suerte. Es un poco de suerte. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es un poco de suerte y gramática. Porque si alguien que alguien se trató con francés, es un poco de suerte. Es un poco de suerte, pero no puedo decirlo. En francés, no hay ningún ningún tipo de suerte. No hay 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 ningún tipo de suerte. Se trata además de un modelo 100% eléctrico, por lo que será con el medio ambiente. Aunque de momento la compañía no ha desvelado qué sistema de baterías utiliza. ¿Qué es lo hacemos? No hay ningún tipo del soporte, no hay ningún tipo de suerte. computer, no hay ningún tipo de suerte. Vamos a ver qué es la variante. Aquí nos damos respectivo, respectivo, respetado, respetable, 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 respetable y respetuoso. N trained Simone Judög Clara, respetable, respetable, respetable y respetable. ¡Pil muntó! Como el respeto es respetable. Vamos a ver el texto, los llamados. Artículo en siguiente. Triplicología. En español es un problema de la gente, que es un problema de la gente, pero hay una diferencia. Sí, sí, es un problema de la gente. Y aquí, por ejemplo, nos dicen que es una electricidad de 100% y por eso es una de las cosas que sea, ¿qué? Estoy videojando. Esta es la opción de representativo, sea personal y en el área da área. Aquí hay un infarto. Opción de representación, respetado, 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 o respetuoso, venga, respetuoso y respetuoso, respetuoso. Porque si me acuerdo, el caso de respetuoso? ¿Crees respetuoso, no? No, el caso de respetuoso y respetuoso y respetuoso? En este momento, la compañía no ha informado qué sistema de batería o usando la propuesta, y usan la prima variante de, y al segundo a, . Por, 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 con, 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 con. ¿a lo que significa Dispondra? Dispondra será disponible. La agency dice que las empresas no informan las que las baterías se llaman. ¿cuál es la autonomía de la batería? ¿Qué es la autonomía? La autonomía es el tiempo que se puede usar, el tiempo que se puede usar, y el tiempo que se puede usar. ¿Tienes tiempo? Sí. ¿Cone, creo? No, no es Cone. No, no es Conecte, no es Conecte, pero no es Conecte. No, puedes pensar, ¿conecte? Aquí, si ponemos la D. Aquí, tenemos D. Entonces, podemos decirlo, ¿de qué sistema de baterías utiliza y de qué autonómía disponible? ¿De qué autonomía? ¿De qué autónomo se puede tener? puede ser una opción y debe ser доступe se puede ser se puede ser se puede ser no No como es ¿puedo hacer? ¿puedo hacer? ¿puedo hacer? sí creo que sí se puede hacer a la opción también أبطo a oberta, a dispeche también puede ser. Yo no puedo entender lo que happened en el caso de la autónoma. Sí, perdón, solo... Yo no puedo decir nada. ¿Qué es que tiene una posibilidad? Las chicas, este texto no es para nosotros. Sí, técnico. Autónoma es el momento, que podemos usar el tiempo de trabajo. Sí, por ejemplo, si no se conecta eléctrico, si se conecta eléctrico por 5 horas y eléctrico va funcionar autónomo por 3 horas, o por 12 horas, es autónomo. ¿Cuál es el resultado de la batería? Sí. Aquí tenemos D, no D, K. Entonces, ¿cómo podemos definir? Sí. D, K, no D, K, autónomo. Pero yo podría decir, que también podría poner con, no con K, autónomo. ¿Verdad? Sí. Yo también podría poner esto. Chicos, preparadme. Me ha aparecido este pregunta. D, K, autónomo. D, K, autónomo. D, K, autónomo. que permite que se descanse en los puntos que necesitan a los pasajeros. Para abrir y cerrar la sistema de las pasajeros y la sistema de pasajeros de las pasajeros de sus dispositivos. Vamos a ver. ¿Pasajeros con incendios con incendios con incendios? No creo que incendios con incendios con incendios con incendios. No hablamos de eso. Bueno, ahora vamos a discutir. Al final del texto, entendí que se trata de los autobuses que viajando con los autobuses. Ok, vamos a ver qué son los variantes. El primero es que se descanse. 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 ¿Qué piensas? En el texto nos dicen que hay una máquina de descanse. Se 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 descanse. Y en el futuro vamos a tener tiempo para grabar los estudios en Latinoamérica y España. Esteban nos invitó a рассказar. ¿Puedo decirte que tu estudiaste plátamente o plátamente en Cazón? En Cazón, plátamente. Sí, pero ahora tú estudiaste plátamente. En general. En general. Esteban, en general, nos informa... Porque yo recuerdo que muchos estudios existen para los estudiantes en Latinoamérica. Sí. Sí. Es muy divertido. Cuando una otra parte de la parte de la segunda parte de la escuela, puedes meter en la clase de profesores. Quiero hacer los estudios en estos estudios. Si te interesa, si quieres. Si te interesa, si te interesa. Si te interesa, si te interesa. Esto es un profesor muy profundo. Yo voy a un blogger. Vuelve a próximos videos. Gracias por favor. Te animo. Te amo. Adiós. учите испанский и счастливого дня всех пока-пока